¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Ya es jueves y aquí en el puerto de Tampico las condiciones se están registrando muchísimo más agradables y estables. Ya les habíamos estado platicando que los efectos del sistema frontal número 55 serían de corta duración. Ya comenzamos a sentir condiciones muchísimo más agradables. En este momento tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa del 44%, punto de rocío 11 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra cada vez más estable de 3 a 4 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona lo tenemos a una velocidad de 13 kilómetros por hora proveniente del nor-noreste y la presión atmosférica se encuentra bastante alta en 1028 milibares. Vamos a ver la siguiente imagen para proporcionarles a detalle los valores de temperatura que tenemos en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo, 27 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante hasta el momento con 23 grados centígrados. La zona sur de nuestro estado, 24 grados centígrados, al igual que Reynosa y Matamoros. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. El día de ayer ya les habíamos estado comentando que comenzaremos a sentir mayor inestabilidad principalmente en el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque el día de hoy da inicio oficialmente la temporada de huracanes 2014, concluyendo este próximo 30 de noviembre. Ya se van a estar registrando condiciones de precipitaciones cada vez más abundantes y constantes principalmente en el Océano Pacífico, en el litoral del Golfo de México, lo que abarca el Mar Caribe, lo que es el Atlántico y Golfo de México. Como les comentaba, dará inicio hasta este próximo 1 de junio. Mientras tanto, las condiciones en el litoral del Golfo de México comienzan a restablecerse de forma paulatina. El sistema frontal número 55 ha recorrido gran parte de nuestra zona, de la vertiente oriental de nuestro país y comenzará a generar que las condiciones ya comiencen a restablecerse a partir de este fin de semana principalmente. El sistema frontal número 55 ya está ubicado sobre la península de Yucatán, sin embargo, todavía está generando algunas precipitaciones de carácter ligero y disperso. Pero posiblemente en el transcurso de esta noche todavía se lleguen a registrar algunas condiciones de inestabilidad a consecuencia de este frente frío y las precipitaciones pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. En lo que respecta aquí a nuestra zona del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ya vamos a estar disfrutando de tardes ligeramente más cálidas. Ya la probabilidad de precipitación comenzará a decrecer y esperamos un fin de semana cálido aquí en el sur de Tamaulipas y también para el norte de Veracruz. En el resto del territorio nacional, ambiente relativamente seco, las condiciones comenzarán a restablecerse. También, sin embargo, todavía por ahí pudiéramos estar registrando la presencia de otro sistema frontal, pero ya de eso les voy a estar platicando en el transcurso de estos próximos días. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y, como siempre, de Kulanchik. Gracias.